Continuamos amigos de BTV, nuestra invitada esta noche es Desiree Buhanda Misle, autora del libro Yo, Madre de un Adicto, está en Amazon, lo pueden buscar y yo creo que esto también es un regalo que le pueden hacer a una persona que se encuentre en las mismas circunstancias en las que se encontró Desiree. Tú hablaste de que tú pecaste de ignorante y de ingenua, ¿cierto? Es así. La idea de ignorancia. A ver, ¿nos puedes desarrollar un poquito la idea? Bueno, realmente vengo de una familia donde lo peor que a uno le podía pasar era tener un hijo adicto y una familia donde se decía de lo que no quieres que llegue a tu casa, mejor no lo hables. Entonces, realmente, mi información, mi conocimiento sobre las drogas, el riesgo que podían tener mis hijos, yo nunca lo visualicé, nunca me informé, nunca no estaba preparada para ello. Y más aún, como te dije al principio, que éramos medianamente funcional, porque mis hijos estudiaron en un maravilloso colegio, hacían deporte, son dos hermanos que nacieron de la misma mamá y el mismo papá, se criaron en el mismo cuarto. O sea, qué pensar que uno de ellos sí y el otro no, ¿no? El menor, el menor, porque también me llama la atención de que haya sido el menor y no el mayor, porque generalmente los que son mayores, no sé, digo yo, son los que traen como las cosas a la casa, ¿no? Sí, pero el que tenía la predisposición fue el menor, pues realmente, ahí te das cuenta que hay un tema biológico en su cerebro que no lo tiene el hermano, ¿no? Y bueno, yo digo que la ingenuidad por eso, porque pensar que nunca nos iba a llegar. Entonces, esos fueron dos muy malos compañeros y sobre todo cuando te enteras, porque cuando tú te enteras, tú te sientes en un laberinto sin salida. La culpa y la vergüenza, que son otros compañeros terribles, nos hicieron escondernos, nos hicieron encerrarnos, nos enfermamos como familia, porque tú no buscas ayuda, porque la vergüenza y la culpa te matan. Entonces, toda esa desinformación, oye, de hecho, yo mi libro lo escribí bajo un seudónimo, y cuando yo decidí que mi proyecto era ayudar a otros, ser una voz, una cara visible, yo decía, decir, eh, qué contradictorio, cómo vas a hacerlo bajo un seudónimo. Y fue un día en que yo sentí que sané, que sané de esa culpa y de esa vergüenza, porque me di cuenta que nadie es culpable de que un hijo tenga una enfermedad. Ni siquiera él, él no quería ser adicto. Y la vergüenza se disimina o se difumina cuando te das cuenta de que es una enfermedad y que realmente nadie puede sentir vergüenza porque un hijo está enfermo. Si tu hijo tiene diabetes, si tu hijo tiene otra enfermedad, tú no sientes vergüenza. Entonces, justamente esa es la base del libro, que es una historia con un final feliz, fue muy duro, muy, muy complejo, no sabía dónde ir, no sabía cómo buscar ayuda. Y lo que quiero con mi testimonio es darle herramientas a otras familias para que curen su propia enfermedad, porque uno genera una codependencia emocional hacia el adicto, y para que sepan que si hay salida y que esto puede tener un final feliz, a pesar de ser una enfermedad crónica que se trate, no se cura. ¿Por qué empezó él a tomar y a qué edad empezó a tomar? Me imagino que vino primero el alcohol que la marihuana o fueron concomitantes. No, primero el alcohol que la marihuana y bueno, empiezas a tomar porque socialmente lo haces. O sea, tú vas a una fiesta de graduación de bachilleros y los muchachos toman. Tú estás en la casa y ya llega una edad, a los 17, 18 años, en que uno permite tomarse una cerveza en casa. Es parte de la cultura y sobre todo la idiosincrasia del venezolano, que es mayor que en otros países donde hay más restricciones. No, y vas a ver el huevo de boli y toma cinco cervezas como si nada. O sea, y los muchachos y más, ¿no? Si uno mismo lo hace. Exactamente. No, y en mi caso, por ejemplo, mi hijo mayor fue objeto de un secuestro exprés y yo por la angustia de que no estuvieran en la calle, yo fomentaba que mi casa se reuniera. Yo compraba la cerveza, yo ponía la cava. O sea, yo por ignorante, yo promoví esa situación del consumo de alcohol con tal de que no estuvieran afuera y yo no volviera a pasar por el trauma de un secuestro. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que la droga está allí, hay la disponibilidad. Entonces, a las madres, a los padres, a la familia, no nos queda más que saber cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias, qué podemos hacer, qué podemos evitar. Y a través de una prevención consciente, ayudarnos a que no suceda lo que me pasó a mí. Pero con ese conocimiento y con esa información. ¿Cuántos años tenía, deciré, cuando tú te diste cuenta de que era un adicto? Bueno, a los 50 años descubrí el consumo. Nunca lo olvidaré. ¿Cuántos años tenía él? Mi hijo tenía 20... Si fue hace 9 años, 22 años tenía mi hijo, realmente. Sí, 22 años era la edad que él tenía, cuando yo me enteré del consumo. Es importante que yo en ese momento no hablaba de adicción, yo ni sabía lo que era adicción. ¿Y estaba en la universidad? Sí, estaba terminando la universidad, gracias a lo que mi hijo pudo graduarse. No pudo. Pudo, pudo graduarse. Yo te digo que no interrumpió sus estudios, ¿no? Fíjate que eso también es algo que llama la atención. Porque usted piensa que un adicto es un recoger atas que tú ves en la calle, y eso no es verdad. Un adicto es una persona que funciona muy bien. De hecho, tu hijo se pudo graduar. Generalmente no terminan los estudios, mi hijo pudo hacerlo, porque yo creo que una de las condiciones de un adicto es la manipulación. Los adictos son muy vivos, su cerebro les hace ser vivos, manipular muy bien, para que uno no se entere en un momento dado de lo que está sucediendo. Mi hijo pudo cumplir con sus estudios, él es licenciado de estudios liberales de la Universidad Metropolitana, pero no es el caso más común o la situación más común, porque la droga les afecta. Los expertos hablan de la precorteza frontal, que es donde tienen la impulsividad, la toma de decisiones, la constancia y la perseverancia que la pierde el adicto. El adicto llega a ser muy constante en su vida. Nada lo termina, nada lo culmina. Gracias a Dios que el mayor consumo lo pudimos atacar a tiempo. Y bueno, quizás la tesis fue lo que quizás costó un poco más, pero la pudo presentar y le fue súper bien. Pero hasta allí llegó. A partir de ese momento fue cuando nosotros tuvimos conocimiento, gracias a Dios, y pudimos estar dos años luchando para que hiciera tratamiento, porque esa es la parte más difícil, la negación, tanto de la familia como del adicto. El adicto niega, el adicto no se reconoce adicto, yo puedo controlarlo, yo no soy adicto. Yo es recreativo. Estuvimos dos años escondidos luchando para obtener el sí de un tratamiento hasta que finalmente lo logramos. Qué bueno. Deciré, te voy a pedir que te quedes en línea nuevamente, porque vamos a identificar el canal y ya regresamos contigo. Ya venimos con Deciré Bujanda Mis, la autora de Yo, Madre de un Adicto. Deciré Bujanda Mis